bienvenidos a todos en esta ocasión voy a estar trabajando en lo que es el techo de este volvo es un volvo convertible año 2008 y lo que ha pasado con este carro es que lo que es el techo se ha caído y no es que se haya despegado sino que los clics que los sostienen lo que es la fibra de vidrio se ha despegado por ave motivo los clics estos este no agarran y no nomás no agarran se han despegado de lo que es la fibra de vidrio yo lo que voy a estar haciendo lo voy a estar pegando los ahí pueden notar que se ha despegado yo voy a estar los pegando y ver si se puede sostener el clic si no se sostiene clic yo voy a reemplazar los clic con otros del mismo tipo antes que ustedes vayan a empezar a meterle mano lo que es algo así un trabajo de estos tienen que asegurarse que el carro esté trabajando que lo que es el sistema del convertible trabaje bien en esta ocasión como el techo está tirado hacia abajo no lo puedo tirar yo hacia atrás excepto si medio lo detengo con la mano poquito a poco lo voy tirando asegurándome que trabaje porque en muchas ocasiones los clientes saben que el carro no el sistema del convertible por ave motivo no trabaja y este yo bien lo saben pero cuando uno hace la parte arregla el trabajo y no trabaja la parte que ellos ya sabían que no trabajaba le quiere encargar a uno eso que uno lo hizo así es que revisen bien este que el sistema está trabajando bien y si no está trabajando bien tómenle un vídeo tome nota y hagan saber al cliente inmediatamente como ustedes pueden ver ahí la parte de atrás de este techo se ha caído y ustedes pueden ver los clics que están pegados en lo que es la lata del carro yo lo voy a despegar en los clic todavía están buenos estos son los voy a despegar y ya van a ver como yo lo voy a pegar para atrás en el mismo lugar de donde iban y está ahí en donde yo los tengo que pegar porque si no los pegó ahí este no va a alcanzar el clic con el hoyo del carro ya quite lo que es la parte de atrás esos clics ya están quitados asegúrense que el techo este techo viene con unos hilitos ahí lo estoy viendo cómo va es así como yo lo tengo que pegar noten así es como tengo que pegar esto pero este acá y así como yo pegué este si tengo que pegar los otros con que se puede pegar esto bueno especialmente aquí lo que trabaja es el silicón y también el blue caliente en muchas ocasiones del blue caliente no trabaja pero en esta ocasión lo voy a poner con pegamento caliente si ustedes no tienen pegamento caliente pueden valerse el silicón el silicón es efectivo para esto también la fibra de vidrio también pero la fibra de vidrio es un poco complicada porque éste hay que esperar que seque y aunque si trabaja bien la fibra de vidrio también en esto porque el techo es fibra de vidrio y fibra de vidrio con fibra de vidrio pues trabaja muy bien y ahí ya le puse un poquito y este club caliente yo le tiro lo que es el clic y lo más tengo presionado un ratito el club caliente cuando se está enfriando es cuando seca es ahí cuando seca esto que le estoy poniendo no es suficiente me va a tocar que ponerle más para asegurarme de que el techo no se despegue lo que es el clic del tejer liner no se despegue ahora sí me faltan dos todavía en lo que es la parte de atrás atrás trae 4 esta es la parte de atrás este convertible se divide en tres partes está dividido en tres partes son tres son tres pedazos que forman este convertible en este carro estoy trabajando en la pieza de en medio la parte de atrás estaba este club caliente lo bueno aquí lo venden en muchas tiendas he visto que venden esto pero como les menciono si en sus países no no tienen lo que es este tipo de material pueden valerse el silicón el silicón en cualquier en todos los países la mayoría de países yo sé que lo venden la mayoría no se puede decir en todos porque no me consta pero si la mayoría y aquí ya tengo pegados estos clic si usted no se asegura de que esto haya bien pegado el pegamento negro no va a pegar asegúrese que no que que no le quede aire a lo que es el pegamento cuando yo les digo que no le quede aire que ustedes le pongan blue pegamento caliente y que de un espacio en medio ahí que no haya tenido pegamento eso eso es eso puede dar les menciono yo aire y no tengo ahora le estoy poniendo a blue caliente a todo alrededor al clic y le pongo a la otra parte en muchas ocasiones también este clic no sirve hay que reemplazarlo el calor hace que esos clics se despeguen fácil el que es el calor hace que hace que se despeguen fácil incluso hasta si usted le echa a glue caliente pegamento caliente y está haciendo un calor bien tremendo note este clic yo lo despegué si está haciendo un calor bien tremendo este calor hace que se despegue esto fácilmente también lo que es el glock caliente del metal del carro este clic lo que pasó es de que puse el clic al revés el clic que no era porque el clic de enfrente no es igual al que va acá atrás más bien el plástico el clic es el mismo pero el plástico que agarra ese clic no es igual pero no hay ningún problema lo que hago lo despegue y le echo pegamento me aseguro que agarre bien lo que es el pegamento siempre hagan eso este pegamento se ocupa para muchas cosas no nomás para esto para muchas cosas yo he visto que hasta jóvenes de estudiantes lo ocupan para hacer tareas y ya tengo casi esta parte no más me falta luego el otro clic del otro lado que ponerle caliente lo que son los dos clics del lado derecho ya están así van a quedar ya les eché bastante pegamento primero les he hecho una cierta cantidad mínima para detener lo que es el clic en la marca vieja que traía es ahí no tiene que ir y si en dado caso como como es que esto se podría poner también si no tiene si no venden estos clic o no estos clics se han quebrado en sus países bueno hay otro modo que se puede poner se puede poner con velcro se le pone velcro ahí no está hace clic se le pone un pedazo una pieza cita de madera de una pulgada o menos casi una pulgada tres cuartos necesitan en madera con con pegamento y si a ese pedazo de madera se le pone a velcro y se pone una pieza de velcro también en el metal del carro y eso va a hacer que pegue lo que es el techo esa es otra manera como se puede pegar un dado caso no venda no tengan este tipo de clic en donde ustedes viven hay otra manera como esto se puede hacer pero ya eso ya es un poco al día yo este sería caso extremo que no se pueda ni con velcro ni con madera y que no entonces lo que hacen ustedes hacerle un hoyo lo que es el techo y ponerle un clic del mismo color como está en muchos techos hoy en día que traen un clic y el clic se ve por fuera pero un clic bonito no un clic de esos cualquiera y así también se puede detener hay tres modos de cómo esto se puede detener ya están los clic esto ya están puestos este es la parte de la parte de enfrente este la parte de enfrente de la parte de atrás la parte de enfrente se parecen las dos partes de la parte de enfrente pero estoy haciendo la parte de atrás de la esa parte o sea el cartón de enfrente lleva clic enfrente y lleva clic atrás ese mismo cartón lleva clic en ambos lados este este pegamento para que sé que que deja lo que más o menos media hora a una hora dependiendo cómo esté el clima es ser la cantidad de tiempo que se va a dejar notes en la parte de enfrente y aquí está caído también yo tengo que hacer lo mismo lo mismo que hice atrás tengo que hacerlo acá quitar los clic los clic los pueden quitar con un desarmador plano con una tenaza sin 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 doblarlos porque si usted los dobla peligrosos se quiebren ahí están los que impuestos pues acá los con desarmador plano hasta con una tenaza los puede sacar y hay que quitar estos clic es lo mismo de que hice anteriormente lo único que algunos clic están más pegados que otros estos están un poco pegados y hay que hacerle poquito fuerza note con que yo los estoy quitando esta herramienta que estoy utilizando en especial para sacar los clic de las puertas es muy especial en cuanto a eso no raspa la pintura bueno siempre cuando usted la hace pulsar no arraiga lo que es la pintura y así pasó a hacer este lado también después de yo haber hecho eso lo que sigue después es ponerle pegamento asegurarme que todo esté bien revisen que no hagan este esto se detiene con unos tornillos a los lados revisen que esos tornillos estén bien que no haya plástico quebrado porque si es el techo se cayó y el cliente movió lo que es el convertible lo tiró hacia atrás o lo cerró peligroso este se hayan zafado piezas aquí va puesto con dos tornillos ahí están los tornillos yo yo como los tornillos estaban fácil de fácil quitarlo yo lo quite y es todo lo quite y no más es más fácil de arreglarlo así con los con los tornillos con un lado quitado pero si por algo emotivo ustedes no pueden quitar esos tornillos debido a que no tienen la herramienta son como de estrella lo pueden hacer así también pueden hacer así y le ponen el pegamento y hacia silicón y lo dejan que seque cuando es silicón va a costar mucho que sé que yo diría dependiendo cómo está el tiempo unas seis horas para que sé que si es silicón y si es fibra de vídeo con lo que están deteniendo este clic va a durar este a dependiendo la cantidad de harness que le echen o sea ese material que seca que lo hace secar luego luego es así como va a secar dependiendo la cantidad que le eche ya puse lo que es el de enfrente de enfrente lleva clic en frente lleva clic en la parte de atrás ahora voy con el cartón de atrás es lo mismo básicamente para arreglar este cartón la parte de atrás es el mismo procedimiento este a pegarlo y tienen que quitar los clic no tienes el mismo tipo de clic y van a hacer lo mismo lo van a pegar y van a quitar los últimos clic de atrás este es el cartón de en medio de la parte de en medio el convertible como les mencioné anteriormente se divide en tres partes en frente y en medio y atrás esta parte es la que va en medio y lleva clic en frente y lleva clic atrás esta parte estoy quitando todos los clics con cuidado que no se quiebre para ponerlos como tienen que ir pegados en la fibra de vídeo y estoy viendo los algunos clic los clic a estos no no como les puedo decir no hay de tres piquitos el que hay de tres piquitos si por algún motivo esos piquitos ya también a a como le puedo decir se han comprimido esto lo que usted puede hacer es abrirlos un poquito con un desarmador poquito no mucho si lo abre mucho peligroso se esfuerce la entrada y se quiebre y lo que hago le vuelvo a echar pegamento así como ya he hecho anteriormente a estos clic le he hecho un poquito y le vuelvo a echar bastante hasta asegurarme de que tenga la cantidad correcta de glue caliente para que pueda detener este clic lo que es la fibra de vídeo pegada al techo estos techos de la manera como los han hecho es un poco complicado no sé por qué le han puesto demasiada diría yo ingeniería este techo porque yo pienso ahorita que está medio nuevo el carro es 2008 un volvo año 2008 este se puede decir de cuando cuando el carro está nuevo no hay ningún problema porque el carro está nuevo pero yo me pongo a pensar cuando el techo y hace el sol se lo devore se pudra empiece a caer se empiece a caer a deshacerse lleva unos unos plásticos pegados a los lados yo me pongo a pensar cuando se haga esto y si el cliente no tiene dinero o está un poco escaso de dinero para comprarlo del dealer o de la fábrica de la manufacturera le va a tocar que llevarlo a un taller para que el vaga y lleva unos plásticos cocidos también lleva unos hilos esto no le va a salir barato al cliente por la forma en cómo están hechos hay cosas que yo 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 me pregunto para qué las harán tan complicadas y se saben que eso se va a reemplazar cada digamos cada 10 años o digo yo cada 10 años digo yo si es que el carro a lo mejor ha estado adentro de un garage pero si el carro está en el sol todo el día y luego este paso se la pasa fuera todo el día puede ser hasta más rápido que el sol se devore este material y lo bueno de esto es que no se ha empezado a despegar no se ha empezado a despegar cuando se despegue y agarre esto va a ser el procedimiento de reemplazarlo va a ser hasta más rápido yo este vídeo desde hace tiempo lo tenía en proceso lo único que no lo había subido pero día tiempo yo lo tenía en proceso no es que lo grabé la semana pasada y ahorita lo estoy editando y ahorita lo estoy subiendo no ya día lo tenía hace más de un año lo tenía ahí en un local stories en la computadora y hasta hoy decidí este editarlo para subirlo pero el día a día ha estado ahí este 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 material grabado a este techo cuando cuando lo lo hice fue hace como unos que diría yo año y medio dos años o sea fue hace dos años atrás y el techo está bueno pero me pongo a pensar cuando pase mucho tiempo esto va a ver que reemplazarlo completamente y esto no va a ser barato pero es lo que paga tiene que pagar el cliente si quiere manejar un carro de esto y lo quiere andar en buenas condiciones ahora que yo ya le puse ahí pueden notar ustedes esto ya seco ya le puse yo lo que son los clic pegados con pegamento caliente y ahora yo lo que hago es poner el ya lo que es la fibra de vidrio pegada al carro no te vuelve a agarrar clic y vuelve a quedar en su posición lo que es la fibra de vidrio tiene que asegurarse que esté en el audio correcto y el estar en el audio correcto eso va a trabajar no no hay tal lo que es la parte de enfrente ya ya está pegado y esto también lleva unos velcros acá por el lado de adentro no nomás son clic lleva velcro por el lado de adentro y como está un poco oscuro ahí y yo no veo exactamente el hoyo que tiene el carro para que puede entre el clic tengo que valerme de luces de lámpara y asegurarme que de entre y ahora sigue lo que es la parte de la parte de ésta la parte de atrás no vayan a mover el carro quiten si es posible la llave cuando esté el convertible en esta posición si por accidente le apretan el botón para que se mueva lo que el convertible peligroso haga pedazo lo que es la fibra de vidrio el techo del carro ahora que esto estoy revisando que esto esté caliente que esto ya esté seco perdón que no esté caliente que esté seco para yo acomodarlo en lo que es el el metal del carro ponerlo en la posición que va estoy viendo también le voy a poner silicona acá esto es nomás para que para asegurarme de que esto pegue bien es simplemente no tengo una duda si el clic va a poderlo detener con el tiempo esto es por eso que le estoy poniendo silicón y el silicón quiero que peguen lo que es el metal del carro esta es la parte de en medio y estoy poniendo la parte de en medio los clics de atrás en donde tiene que ir en el carro ya una vez agarrando los clics de atrás los que son los 5 que lleva atrás los de frente van a caer por lo general solitos lo más usted sea en caso los mueve va a ser lo mínimo pero van a caer solitos nomás usted los tiene que apretar no tengo malos aprieta y de entra no les haga mucha fuerza si usted ve de que le está haciendo mucha fuerza y no de entra es porque no está en la posición correcta el clic está esto ya esto ya está arreglado no más falta que revisar lo que todo esté bien que todo el convertible este funcione bien que no vaya a despegarse lo que es el techo y vaya a quebrar lo que es la lo que no vaya a despegarse lo que el techo y cuando se mueve el convertible hacia atrás o hacia enfrente vaya a quebrar lo que es el sistema en la fibra de vidrio o sea el gel line a major everything is working good before the customer pick up this car pica hasta customer will check everything en case y visante en isbron when you check it you will see it is better you to see en nada cástima ahorita lo que estoy haciendo ya estirando el convertible hacia atrás note con se mueve bien se tira todo hacia atrás si algo está mal aquí se va a notar pero no debería haber nada malo porque todo está puesto en su lugar antes yo no podía hacer esto no lo podía hacer porque el techo estaba despegado y si va a caer no lo podía hacer pero está todo bien y ahora no me queda más de que revisar lo que todo trabaje bien ahí tiene una esponja este este convertible está bien pesado noten cómo se mueve lo que es el carro al mover esto es puro hierro me pregunto yo cuando empiece a fallar lo que es el sistema hidráulico cuando son los brazos que detienen esto la aseguranza que tiene este carro va a afloar mucho dinero y así los están haciendo mucho hoy en día pero se venden eso indica de que hay mercado y por eso lo siguen haciendo y se ve bonito el carro me gusta este tipo de convertible aquí no hay problema de que pase alguno alguna gente de mal pensamiento y que vaya a romper lo que es la luna en este carro no pasaría esto porque es todo metal como que sea un transformer note ahí está todo todo está muy bien todo trabaja muy bien si algo hubiera quedado mal en el techo ahí yo lo hubiera notado y se hubiera tenido que arreglar esto es todo en cuanto a este vídeo solo quería que vieran el proceso que lleven arreglarlo este todo funciona bien no es muy complicado siempre cuando tengan la herramienta necesaria para arreglarlo y ahí está todo no me queda nada más de que la gracia por el vídeo este vídeo y les agradezco mucho la paciencia que tiene para conmigo este si les gustó el vídeo pues puede darle like si es que gusta y si no se ha suscrito al canal haga lo estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería muchas gracias y los veo en el próximo vídeo chao chao y 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 Gracias.